¡Hey! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí ya! ¡Ahora sí ya! Ok, ahora sí. ¡Chévere! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Ahora ya comenzamos! ¡Ahora sí! ¡Obandi, espérate! ¡No te creímos! ¡Ahora sí me oigo! Sí, así que vamos acá. ¡Bueno, pues buenas noches! Sean todos bienvenidos al Club de los Ta, un podcast que hemos creado solamente para cuarentones, trentones, cincuentones, sesentones, y bueno, me voy a hacer acompañar es la primera y última que lo voy a presentar de cuatro amigos, ya, porque ya lo hicimos parte, o sea, yo y cuatro y cuatro integrantes sin revelar las edades Aquiles Correa Aquiles Correa de Carlos Villacom para el mundo Se soy yo, buenas y santas sean las de esta hora. Las de esta hora, obandi que a mí, obandi, volvimos a trabajar juntos Yo también no lo creo. No, ni yo ¿Para qué tú lo mencionas? Ni yo El paquete lo mencionas, yo ni me acordaba El que no lo crees soy yo Vamos a llevarnos bien Por favor Correa ponte en el medio Para que esto dure Por favor Enrique Cueli, mi compañero de las mañanas Aquí estamos también compartiendo y explayando los conocimientos de los Ta que son bastantes Y entonces un invitado que ya Víctima, primera víctima Víctima Víctima, viene engañado Me dijeron, ven acá que aquí hay romo y hay mujeres Sí, sí Y yo llego acá y aquí hay cuatro tigres y un micrófono Romo hay, romo hay Edgar Arguello El promo de Edgar Nosotros Ya Preséntate Edgar Hola, me llamo Edgar ¿Cuál es mi cámara? Hola, sí Me llamo Edgar Arguello Soy profesor y asesor Soy Fui el primer profesor, creo del voli En lo que es marketing digital Sí Hace diez años atrás Por ende lo está Qué daño Por ende lo está Qué daño tú le hiciste Y él entra por ahí Yo conozco a ese señor Sí Y nos conocimos hace siglos En otra vida En otra vida básicamente Cuando yo trabajaba en un proyecto digital Se llamaba tuango.deo Y no me acuerdo por qué Pero te contacté Y tú me dijiste algo muy chulo Me dijiste Porque yo te propuse un intercambio Y digo Mira, si me puedes ayudar con la promoción Y yo te regalo cupones Para que tú puedas consumir Y los cupones nuestros eran de Comida, mitad de precio Cosas así Yo estoy a parte de palo Con un cupón Ah, bueno Entonces tú me dijiste algo Que me quedó resonando hasta el día de hoy Para que tú veas Que cuando tú abres la boca No tienes idea Qué es lo que estás A quién le estás influenciando Que yo te dije Me dijiste Como yo no lo tengo en este minuto Cualquier cosa que tú me ofrezcas Es ganancia Es verdad Ey Oye ¿Eso te salió a ti? Sí ¿Te acuerdas? Y yo sigo Esa es mi teoría de vida ahora De vez en cuando Ah, ahora Si a mí ahora me dice una gente Correa, esto es un intercambio de funeraria Ajá ¿Cuánto me cobras? ¿Cuánto tú me ofreces? Yo no tengo funeraria Ni tengo competencia de funeraria Que me estén llamando Sí No te mortifica Profe, yo no sé si usted bebe Esto es un coñac Esto es un B.S.O.P. B.S.O.P. No nos patrocina a Nina No nos patrocina a Nina Él me lo colocó a todo Está ahí Y esta Me patrocina Bueno, está ahí Gracias a Dream2Go Que me vendió este género Que me lo vendió ¿Por qué te lo vio? No, me lo vendió Mi factura con comprobante fiscal Estefany Estefany Lo pagamos Y no, la cerveza La cerveza es Te voy a hacer el cuento de la cerveza Ajá La cerveza era la favorita de mi hermano La Budweiser Y yo había hablado con él De hacer esto en algún momento Y bueno Lo batamos dando Entonces yo quería Como que déjame una Budweiser Está bueno Que yo la veo en los museos Sí En los ring Sí, sí, sí Los ponen abajo En los museos En la lona En la lona Sí, cayó en la lona de Budweiser Y le hacen la promoción En la de México Oye, sí ¿Cuál te sigo? El tipo contento Y el tipo topartivo ahí en la lona Como tú te movas en el ámbito Marketing digital Cuando para muchos de nosotros Somos como Una especie como de enganchados Al marketing digital Y este mundo Viene el teclado Porque en verdad No somos de ahí O sea, todos los que estamos aquí Somos de Bien análogo Bien Teléfono de Época Hi-Fi Negra Época Hi-Fi MySpace Y cosas así ¿Cómo es cuando uno Uno ¿Qué? 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 Jaime, Jaime Dios mío ¿Cómo es que tú? ¿Cómo es que una persona En los Taz Incursiona este mundo tan digital Que a veces para muchos es medio complicado? Es terriblemente complicado Se complica cada vez más Antes era súper Mucho más simple El Hi-Fi ¿Me entienden? Facebook Bueno, antes de Facebook Acuérdate Había Hi-Fi Y eso fue el kindergarten digital Para todos Oye, el kindergarten Claro Hay donde todo el mundo Y también También Que está ahí Hi-Fi Todavía Hay una cuestión de Creo que es algo de citas ¿Te llega notificación? No, Hi-Fi ¿Te llega notificación? Sí, todo Están casi muertos todos Yo lo tengo Pero por todas mis fotos viejas Sí Por la foto vieja Y yo lo tengo ahí todavía Y yo lo tengo ahí Se han muerto la mayoría Sí, sí, sí Yo lo tengo ahí Sí, sí, sí Yo otro día vi que se murió El marido de una que era jeba mía Gracias a Dios Me alegre Yo soy Me muero yo Si me caso yo Como ya el muerto fuera yo Entonces llega el Hi-Fi Y el Hi-Fi llega además con Los teléfonos que tienen La cámara frontal Sí, sí, sí Entonces ahí comenzamos con la selfie Selfie, brazo extendido 45 grados de ángulos ¿Me entiendes? Para que la papada Y las nenas se vean bien Sí Digamos Y nosotros comenzamos a ver eso ¿Tenía técnica eso? Desde allí Claro Tenía técnica de esa Me tienen engañado Con esa foto de arriba Mujeres ya Ay, ay No, ¿verdad? Mira, cuando tuve una selfie De alguien que lo está sacando así Es porque está jugando al ángulo Es gordita Es gordita ¿Y un gordito? Sí Claro ¿Y quién está jugando al ángulo? ¿Está jugando al ángulo? Qué gordita No, y a por ahí está jugando al ángulo Y las tetonas aprovechan Y Ay, mierda Para tapar abajo No, no, las nenas se ven bien Es verdad Tapa abajo y se ve arriba Tipo la tulca así Con los senos grandes Para tapar abajo la barriguita Que le va subiendo Los tetones ahí Después de High Five ¿Qué vino, Edgar? En Facebook Porque todo el mundo se fue de High Five a Facebook ¿Ya? ¿Te acuerdas? Cuando decís Me voy a Facebook Y todo el mundo dejaba su mensaje en High Five Y se abría su cuenta en High Five Cuando Facebook era democrático Cuando Facebook era buena onda Cuando Facebook era como Ay, qué chulo Fotos de todo el mundo Me encontré con todo el mundo ¿Cómo aspiracional? ¿Aspiracional también? Bueno, ¿aspiracional a qué? O sea, en el momento Estábamos todos descubriendo Qué es lo que es un algoritmo Las fotos que podemos tomar de los celulares Nos estábamos reencontrando con gente Hace muchísimo tiempo atrás Y el poder El poder de las redes sociales Las frases acuñó desde ahí ¿Tú sabes que yo uso Yo uso Facebook para Estarquear Para estarquear Estarquear a Amigos del colegio Ok Ver cómo están Exnovias Chismosos Facebook está muy complicado El compañero de trabajo Yo honestamente Cogí el otro día En un Bagueza que uno tiene de la vida Estaba peleado ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con la vida? ¿Con la vida? Con la vida Sí, sí, sí Y agarré el librito De Que salen los nombres De todo el que se graduó Y lo comencé a buscar Todito uno por uno Pero tú Nada mejor que hacer Nada mejor que hacer Nada, nada, nada Ese día fue que tú pensaste La dieta de alcohol Apice 98 Fulano de tal ¿Cuánto va? Sí, sí, dieta de alcohol ¿Cuánto va? Y comencé Y encontró Tanto tiempo ¿Cómo tú estás? Qué bueno ver Cuéntame de ti El comentario era Mira que yo quiero hacer Los 20 años de la promoción Ay, qué diablo Eso era la excusa Yo me encontré Con la mami, mami, mami Del colegio Que hoy tengo una foto Con ella Me dijeron Ese fulano de tal De Cristo Rey Y la encontré En Facebook Y le escribí Este eres tú Y le mando la foto Porque eramos panas En el colegio Y me dijo simplemente Sí Ya, ya Sabrá Dios ¿Cómo estás? Ni siquiera Ay, aquí ¿Cómo tú estás? Y yo no Esta no es Cuatro nietos tiene Se convirtió Tres veces Sácame de una duda A mí Dime El BBPIN En una red social El BBPIN Era la forma De poder Dar tu número De teléfono Dentro de la red De BB De BlackBerry Ajá De la Berry Pero que eso No era una red social Analízalo a ver Es que, mira Al final es como Al final era Ya che, me quitan El BBPIN Ya che Al final era como Un Whatsapp Pero un Whatsapp Unipersonal Porque Dame tu BBPIN Y así tú te quedas Conectado ahí A otro BBPIN De otra persona Pero no existía Ni Whatsapp Ese fue Obama Que lo pegó Obama Le obligaron A cambiar su teléfono Cuando él tenía Creo que tenía un iPhone Y le dieron un BlackBerry Justamente Y es verdad que El BlackBerry Era de que lo más seguro O eso es mito Según El social El secret service Sí El servicio secreto El secret service Yo tenía El director El director El dueño El servicio secreto Yo tenía Un par de clientes Que estaban complicados Ahora están huyendo presos Y limpiaron las cosas Que tenían Las bestias El otro día El Z Que salió Que creo que fue El último modelo De ellos Sí Guau ¿Te acuerdas? Que tenía Tu voy a escribir En pantalla Y escribí En el teclado Teclado QWERTY Yo no tuve los tres Oye En 2014 En 2015 Enrique QWERTY Enrique QWERTY Y veo un pana Después que lo usé Como que no me mató Y lo entregué Y veo a él Con uno Un BlackBerry 2012 Por un tipo Con todos los cuartos Del mundo Es más Él me estaba entregando Ahí en ese momento 20 mil dólares Para contratar A unos artistas ¿20 qué? 20 mil dólares ¿En ese tiempo? En ese momento En un maletín 16, 17 No En una caja de zapatos Como la película No me ralaje Me estaba entregando eso Para contratar Era para un trabajo Mira Germán Él está aquí Todos los días En la mañana Sí, sí Sí, pero Correa Sígueme A tal altita Que a ti te hace En vivo a esta hora A ti te hace La baja Yo le hice Lo que siempre hago Llama a su oficina Pregunta cuánto cuesta Y después yo manejo Oh, perfecto ya Para que veas Como que tu función Para que vea el cambio Hace el trabajo Por un artista Que cobraba 480 Ah, ya entendí Ok A mí me lo dejaron En 390 Ok Otro artista Cobraba 2.5 A mí me lo dejó En 200 Y así Entonces Era para una actividad Grande Y yo le veo Con ese placer Y le pregunté Fulano ¿Qué tú haces? ¿Y ese celular? Por aquí no me agarran Yo no quise seguir preguntando Yo no quise seguir preguntando Yo dejé esto así Pero tú entendiste Sí, ya entendí Me acordé del de Obama Que tenía ese tema también Que fue el primer presidente De Twitter Y tú dijiste ¿Y anda huyendo? ¿Y por qué? No, yo sabía Que él andaba huyendo ¿Ah, qué? Todavía está huyendo ¿Tú sabes que el Hi-Fi? Yo creo que el Hi-Fi Se convirtió en una red Algo dañina Luego Hi-Fi creo que se convirtió En un Como de búsqueda Como Tinder Como Tinder Fue como Tinder Pero no Tinder, Tinder, Tinder Per se Sino como un ¿Cómo se llama eso? Esos websites Que a mí se me incluso Van a ver los nombres Badoo, Badoo, Badoo Badoo es website Match.com Match.com Se convirtió en un match.com Sí Lo mejor que tenías Hi-Fi Era que te decía Quien te brechaba Eso era muy chismoso Sí, señor ¿Quién te avisaba? ¿Cómo así? Fulano entró a tu perfil Y vio este y este Y estas cosas Sí, señor ¿Por qué no lo hace así Instagram? LinkedIn lo hace así Instagram Sí, pero LinkedIn Pero ok Vamos a seguir la historia Después de Facebook Para no Para Twitter 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 Llega al país Twitter Entonces todo el mundo Se cuelga a Twitter ¿Me entiende? Y crece Obviamente la red Todo el mundo comienza A usar Twitter Y después como que Se dan cuenta De que no es tan entretenido Porque hay que escribir y leer Oye ¿Cómo es la vaga? ¿Cómo es? El esfuerzo De la gente Entonces después llega Instagram Y dice No, esto es foto Ah, ok Ahí sí Entonces foto, foto, foto Y de repente ya Facebook compra Y esto es un timeline Muy Un trago Después de Del coñac Un timeline Puede ser Puede variar un poco Entra Zuckerberg Y compra Instagram Y de repente Ahí comienza a variar Todo el cuento De Instagram Que ya no es solamente foto Sino que Bueno, foto Y es un poco más Y lo va integrando A lo que es El universo de Facebook Y ahí está complicando Un poco la cosa Tanto así Que los creadores De Instagram Que quedaron Después de la compra Trabajando en Instagram Se fueron Indignados Porque le cambiaron Totalmente su red social Pero Facebook Está como muy enredado ¿Tú te has fijado Que tienes demasiado botón? Demasiado Es una cosa Es que Y te digo ¿Tú no te has fijado ¿Tú no te has fijado Esos videos Esos videos Que no acaban nunca? Son como películas Te ponen a ver cosas ¿Me entiendes? Vamos a sacar Una culebra De este hoyo Entonces hay unos tipos En India Que están cavando una vaina Le están echando Agua A un hoyo Y de repente Va a salir una culebra Pero duran 40 minutos Echándole agua Y la culebra nunca sale Yo no entiendo ¿Quién Mierda Se chupa esa vaina? Lo peor Hay un grupo de viejas Que están Hay un grupo de doñas Hay un grupo de doñas Egal Egal El marido impotente Hay una red social ¿Tú no tienes nada mejor que hacer? Egal Tinder es una red social Tinder básicamente Es una plataforma Donde tú puedes ver Otras personas Que están solteras Mi salvación fue eso ¿Sí? ¿Qué? A ver Cuéntame Mira Oye ¿Qué pasa? Yo duré un año Arréglalo Yo duré un tiempo Deportivo, 2017, 18. Claro. ¿Y de ese tiempo estás eso? Sí. A mí me lo presentó Gaby. ¿Gaby qué? Gaby Castellano. ¿Ah, Gaby Castellano? Que ella estaba trabajando para la agencia para Latinoamérica. Ah, di, que era trabajando. No, era trabajando. No, y de hecho... ¿Ella estaba ahí? No, ella me hizo la invitación para ser promotor de la red. O sea, gratis. O sea, mira, estás negro, estás red. Y yo, honestamente... Ajá, ajá, ¿qué? ¿Sí? ¿Te estás riendo, güey? ¿Y por qué te estás riendo ahí? De hecho, yo... ¿Aclaren qué año fue? No, no, no. Ah, ok. Lejísimo. Ok, ok. De hecho, yo escribí... Yo escribí unos cuentos cortos por las mujeres con las que salí en Tinder. ¿Qué? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y a qué estás a salir? Sí, yo tuve muchos dates. De hecho, se llama dates. ¿Qué? Son unos cuentos, como 12 cuentos. Claro, hay ficción. Vainas que uno se inventa para que sea funny. Ya. Pero... Es que tú te das cuatro horas y vainas así. Yo, por ejemplo... ¿Tú te...? Toda la noche. Sí, sí. Sí, expresa, te voy, expresa. Y de repente hubo una noche de pasión. Eso es mentira. Ajá. Duramos la noche entera. También es mentira. 12 minutos. Ella me llamó al otro día. También es mentira. Pero lo que no es mentira es que usted gozó. No, pero, por ejemplo, yo salí en San Francisco, en San Francisco, salí con... De Macorí. Con una señora. No. ¿Con una qué? No, no, no. ¿Cómo así? ¿De Macorí no es? No, no, no. ¿De fuera? No, de San Francisco, California, nene. Ah, pues tú le tienes location amplio. No, pero te estoy hablando de esa época. O sea, si yo iba para San Francisco, para algo de un cliente que me llevó... Ah, ¿verdad? ¿Qué te dice? Cuando eso yo era influencer, brother, de Twitter, nada más. ¿Y qué te dice? De a un kilómetro de ti. Y era una señora. Ah, pero tú sabes. Yo estoy en Tinder. Un reguero es vieja, me sigue así. Me he tenido suerte. Está Tinder, está Bumble después. Yo entré a Bumble también. Bumble. Sí. Que es como un Tinder, pero más premium. ¿Más premium? Sí. No, el que es Fero es... Badoo. Badoo. Ay, ay, ay. Hay que entrar ahí. Sí, ya. Eso, eso. Hay que entrar de espalda para todo eso. ¿Cómo Fero? Define Fero. No, Fero es que... Mira, Fero es que tienes que entrar de espalda para que crean que va saliendo. Exacto. Yo estoy en Tinder y el primer más que hizo, me dijo, corre, pero tú eras casada. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Qué te busca aquí? No, yo entré para chequear. Ajá, ajá. Yo nunca tuve Tinder, no iba de uno. Bueno, pues yo salí con mi doña. ¿Tú tienes Tinder? No, en Hi-Fi. Que si tienes Tinder fue la pregunta. No, no tengo Tinder, ¿no? Deberíamos abrirte un Tinder. Vamos a abrirte un Tinder. Oye, podemos abrirte un Tinder, tú estás soltero ahora, podemos abrirte un Tinder, pero tú puedes ir contando lo que sucede. Bueno, sí. Y ponerlo en pantalla. Y ponerlo en pantalla. Uy, qué buena. Es un blog buenísimo. Y ponerlo en pantalla, que se vea. Claro. Lo mensaje que él pone. Tú puedes. Eso es verdad. Déjame ver si te comentas. Descárgalo. Eso, eso, eso. Anoten eso, eso es una muy buena idea. Sí, eso es una buena idea. Eso es una buena idea. Pero y que la cita sea pública y no lleve a los cuatro. Sí, sí, sí. Esa es la mejor idea. Y que vamos a tener un date, sí, con mis cuatro amigos y yo. Para hablar. Para decirte, salgo con mi doña en San Francisco. Ay, no, no, pues vemos. Yo recuerdo. ¿Qué tú dices en San Francisco? ¿Cómo que es aquí? Arréglalo. San Francisco, California. Sí, sí. California. Yo recuerdo que Darlin Porter me había enseñado el trago. Vodka Martini. Oye. Primero, eso mata gente. ¿Y qué? Vodka Martini. ¿El vodka Martini? Es el Martini de James Bond. Sí. Shake it, no. Shake it, no. Shake it, no. Shake it, no. Y el Apple Martini. Entonces yo comencé a beber Apple Martini. Apple Tini. Apple Tini. Apple Tini. Porque creo que... Porque tú eres un bebé dorma, que es red social. No, no. Está respondiendo solo. Este está sabiendo de trago, este está sabiendo de trago, igualito que tú. Cuando saqué el litro me dijo un BSOP. No, que lo vi, que lo vi. Que hiciste así. Tú le dijiste el nombre. Sí, pero no dijiste B-O-C-P, ¿no? No, mira, déjame contarte. Yo antes de todo esto... ¿Cómo que tú sabes de trago? Sí, yo antes de todo esto yo tenía un website que se llamaba... ¿Cómo que se llamaba? Bébetelo todo. Tobaco. Tobaco. No, Tobaco es bébetelo todo. Bébetelo todo. Bébetelo todo. Bébetelo todo. No, tobacooncoffee.com. Y vendíamos... Yo vendía reseller de tobaco, de tabaco, de cigars y café. Y le puse espirituoso. Entonces aprendí muchísimo. Hasta que el Senado de los Congresos de los Estados Unidos dijo, no se pueden mandar vainas de tabaco por correo. Por correo. Y ya. Y hasta ahí no va a llegar. ¡Ay, te llevo! 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 La vieja en San Francisco. Veis, sí. Yo me estoy bebiendo mi aportini. ¿Tú estás bebiendo la aportini? No, esa vaina es muy gay. No, es gay. Esa vaina es muy gay. No solo que es gay, que el día que yo estaba ahí, esa semana... Tú tienes que decir, yo estaba bebiendo el Double Vodka Martini. No, pero oye, oye. Aportini, en San Francisco. Y aprobaron. Y esa vez aprobaron el matrimonio gay. La tipa tenía matrimonio. Tenía una manzana de dar bastante pronunciado. En ese viaje, aprobaron el matrimonio gay en San Francisco. La primera ciudad que aprobó... ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Y tú estabas ahí. Y yo estaba ahí con mi aportini. Celebrando. Y mi poloche que decía, love is love. Sí, yo soy pro comunidad. ¿Y qué? Brother, y yo con... Tú acabando. Con mi novia, claro, con mi señora. Y vamos para el baño. Ah. Ah, yo voy a acompañarla. La doña me ha dado esta chulía en el baño. Y yo, mamá, espérese. ¿Cuánto te llevaba? ¿Cuánto te llevaba? No, yo llevaba uno solo. Entonces yo estaba muy sobrio. Yo le dije, espérese. Aguántate. Y esa... Dame tiempo. Y sacó su preservativo normal. ¿Quién? Yo no, no, perece doña. Ah, no, no. ¿Y qué hay en San Francisco, California? Son como muy abiertos. ¿Y en qué categoría de los tallas andás? ¿A dónde fue que la llevaste? ¿Dónde fueron? No, fuimos... Pero tú sabes que San Francisco es bien fancy. Yo nunca he ido a San Francisco, pero... Bien, bien. Bien fancy. Bien como... ¿Qué? Fancy. Ajá. Fancy. Ajá. Así como popi. Fancy Rosario. No. Tú no conoces a Fancy, no. Patrimonio. A ver. Entonces, yo le dije a la doña, no, wait, wait. Yo le decía, wait. Ah, ¿era en inglés? Of course. Oh. Oh, my goodness. Wait, wait. Wait for condom, please. Wait, wait, wait. Wait, doña, wait, doña. Doña, wait, doña. Wait. Doña, doña, please. Wait, wait, wait. Entonces, nada, yo le dije, bueno. Y ella te decía, Bully. ¿Tú la estás buscando ahí? Bolívar. No, el año, el año, el año que fue, el año que fue. ¿Y cómo te decía ella? ¿Te decía Bully? Señor B. Bolívar. 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 ¿Quién? Harvey Milk. Harvey Milk. La película. La congresista. Sí, con Sean Penn. Sí, que lo mataron. Sí. Lo mataron. Lo mataron. Hay una película de él. Sí, se llama Milk. Se llama Milk. ¿Quién? Pues, Josh Brolin y con Sean Penn. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? Milk. Milk. Leche. Es que el apellido del tipo se llamaba Milk. Pero así no. No, pero tampoco. Era muy obvio. No, pero. No es una porno. ¿Eh? No es una porno. Vamos a ver una película. Mira, tú te imaginas. Aquí le dice, vamos a ver una película. Se llama Leche. De Almodóvar. Si es Leche, tiene que ser Almodóvar. Sí. Que tú vas a la película de Almodóvar y alguien te chulea al lado y tú dices, ¡Ay! Un varón. Bueno, pues en conclusión. En conclusión. ¿Eh? Está quitado Almodóvar. Sí, él está como más tranquilo. Está muy viejo también. Es que no está. Y lejos. Sí. Ese está lejos ya. ¿Qué pasó con la doñita? Bueno, con la doña en conclusión. Bolívar. Después que en el baño me da teta, yo le dije, I need more drinks. I need more drinks. No tengo cuatro. Sí, no, no. Pa' que me das cuenta. Bueno, tuvimos una noche de pasión después de que yo me bebí tres portugues. Y lo curioso es que al otro día yo le escribo y la tipa me dice, it's just for one night. ¡Wow! ¿Qué? 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 Que nada más era por una noche. ¿En serio? ¿Te usó? Y yo... ¡Bravo! ¡Bravo! Y te sentiste mal. No. Sí. Hay una foto de Bolí en la carro con la sábana así. En manos. Así, llorando. ¡Ay, ay! ¡No, no puede estar! ¡Ay, Dios! Me senté terriblemente usado. Sí, preservativo. Y fue como la primera vez que yo dije, conchole, las mujeres también hacen lo que hacen los hombres. Pero claro. ¡Ay, sí! Que en esa época no era ghosting. En esa época se desapareció. No, ella no te ghostió. Ella te dijo, loco, ya. Ya. La pasé muy bien. Take care. Cuídate. Thank you por todo. ¿Qué decimos nosotros los hombres cuando tenemos, digamos, salimos con...? Y te dejó por pasaje, boli. No me atracó, no, no me atracó. No, no me atracó. Al menos. Mínimo. ¿Qué hicimos los hombres cuando de repente, no, ya, listo, era eso. Cuando tú dices, ya, llegamos. ¿Uno le das pa'l taxi? No, te llamaba el otro día, hola, ¿cómo tú estás? Y tú, eh, bien. Bien, ya. ¿Ya? O sea, ya. Esta se quedaba, anoche tú no estabas así. ¿Y esta frialdad? ¿Y esta frialdad? No, pero ella se lo dijo. Está la doña contigo. No puedes hablar. Tú te lo hablas la doña. Ok, pero yo soy el único que ligó por redes. No, no. Sí, sí. Para, 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 yo tengo un cuento muy lindo. A ver, a ver, a ver, a ver. Lindo, oye, que el, oye, lindo. Cuidado. Cállate, ¿ok? Ya, cállate. ¿Hace cuánto? Cuidado, que tú estás... Calcula bien. Hace 17 años. No, no, no. Mira, es que es con la Pau. Ah, no, pues está bien, es lindo. Sí, no, dale para allá, es lindo. Es lindo, es lindo. La Pau es... Mi esposa. Puesta atención. Eso cuento nomás. No, no sabía el nombre. Ah, ok, está bien. Sé lo que trabaja, sé que te preguntó, te interrogó, debes salir para acá. Sí, sí. Sé que trabajan juntos, tenés que ser el diablo, prendió en candela. Lindo. Pero bueno. Y te dijo, ¿te perfumaste para ir para Neboli? Te dije. Sí, me eché perfume, claro, obvio. Entonces, hace 17 años atrás, yo estaba trabajando para Terra. Y Terra tenía una oficina aquí en la Winston Churchill. Y me estaban diciendo, bueno, mira, vende publicidad para Terra, qué sé yo qué. Y yo, ok. Mira, aquí tenemos los números. Hay un millón de internautas en República Dominicana. No, no hay. O sea, y tú agarrabas el periódico y tú decías, no, no hay un millón. Indotel dice que no hay un millón. ¿De dónde estás sacando estos números, estos tipos? Bueno, se hizo lo que se pudo. Mientras tanto, ellos dicen, tenemos un proyecto nuevo. Es un match.com para Terra. Entonces, Edgar, ya, encárgate de revisar la página web, de revisar que está todo bien escrito, la ortografía, que todo funcione. Ok, chévere. Eso es un trabajo de clic, 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 clic y anotar todo. Mádejo guay. Claro, y todas las cosas malas que uno encuentra. Entonces, yo chequeé la página web. La página web era nueva. Había una que otra persona que estaba metida ahí, pero creo que Colombia estaba abierto, pero el resto de los mercados casi no. Entonces, yo, la última parte, ya yo dije, bueno, está todo bien, todas las páginas están bien. Vamos a probar el buscador. Y el buscador yo puse metro setenta. El tamaño. Rubia, ya, pelo negro, pelo café, tez blanca, tez morena, ojos claros, ojos café. Y para ver los resultados, porque si tú dices, yo la quiero. La chaliterón que él está definiendo ahí. ¡Claro! No, 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 es que si tú dices, yo la quiero alta, la quiero rubia, la quiero, me entiendes, ojo azul, y de repente te sale una enana, me entiendes, oriental, tú dices, no, esta vaina está mala. Esta vaina no sirve, ya hay que funcionar, hay que mecaniquear esta vaina. Y Pau era la tercera, entonces yo comencé, entonces todas tenían fotos, entonces las fotos típicas, las típicas fotos así como, así como. Sí, el piquito parado, mostrante el culo, o sea, yo no entiendo, yo no entiendo, como ¡Ey, ponte ahí, vamos a sacar todas las fotos! Entonces dije, bueno, que he leído, si la tipa tiene los resultados número uno, tiene las condiciones, resultado número dos tiene las condiciones, resultado número tres, no tiene foto, y escribió una cosa muy chula que dice, a mí me gusta, estoy parafraseando, a mí me gustan las cosas simples de la vida. Sin foto. Sin foto. Sin foto. Y dije, ah, a mí también. ¿Quién dijo? ¿Por tú sabes quién era ya? No. No, sin foto. No, 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 no. No, 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 no. Por el nombre. Ah, ¿qué? No salía el nombre. Yo no me acuerdo si salía el nombre o no, pero me imagino que salía el user. Lo que no sabe que tiene la foto o no. Entonces, el último botón, que no me había dado cuenta que existía, era enviar mensajes. Y tenían abierto el portal durante las pruebas para probarlo, y después lo iban a cerrar. Entonces, dije. Tú le enviaste un mensaje dañino, dañino. No, no, yo dije, hola, ¿qué tal? A mí también me gustan las cosas simples de la vida. Pum. Pum. Y desde ahí, weón. Wow. 16 años de matrimonio. ¿Cuántos muchachos le pegamos? Dos. Un amor de prueba. Mira cómo arrancó eso. ¿Qué idea? Este ha arrestado su foto. Arrancó con un clic. Sin foto. ¿Y después qué viste? ¿Y después qué viste? No, ella me mandó foto, pobre. Claro, mandó foto. Ah, no, no, no. Y después yo mandé fotos. Yo soy el ligue en las redes sociales. ¿El qué? Yo soy el ligue en las redes sociales. Ah, ok. Bueno, de hecho, mi salto a la fama fue por la canadiense. ¿A cuál de las famas? Ok. Entonces, ¿la de San Francisco no era canadiense? No, era gringa. No, y ya había pasado lo de... Ya yo era famoso por esa época. Ah, ¿sí? No me acuerdo el año. No me acuerdo el año. Pero fue por... Por Paul Talk. ¿Paul? ¿Quién? Paul Talk. Ya. Una vaina que era Paul Talk. ¿Ese otra red social? Otra red social. ¿Qué? Pero eso era para Canadá. No, no, era para todos lados. Pero ni ese que es el, tú sabes, esas redes. Que era con video. ¿Y dónde era, muchacho? Que tú te estabas... Era con video. Ok. Y yo me conecto ahí. Ya tú sabes, empecé. Se parece a Yonguito, ¿viste? Sí. Y yo me conecté ahí y conozco a mi canadiense. La tipa vivía en... Ella vino. Sí, ya. ¿Montreal? Oye, claro que vino. ¿Pronto o tarde? No, Alberta. Canmore. Alberta. Más lejos que... Más lejos que... Alberta Vargas. Alberta Vargas. Más frío que... Más frío que... O sea... Bueno, esos videos están borrados ya, ¿verdad? Sí, pero hay fotos, hay fotos. Ah. Yo puedo conseguir la foto. Pero videos están borrados. Oye, bien. Y conozco yo... Yo no tenía carro. Y voy yo con Josué Vargas, el hijo de Wilfrido Vargas. Uy. Y yo loco, mira, para que vayamos al aeropuerto a buscar a ver a las canadienses que vienen a conocer. The Canadian Girl. Y empiezan a salir... Y que vienes con una amiga. ¿Cómo te dijo? Y que vienes con una amiga. No, y sola, sola. Y empiezan a salir todas las canadienses bonitas. Ajá. Yo, ¿ah? Esa es... Esa no me era. Esa. No, y la expectativa alta. Bueno, pues nos jodimos ya. No vino la tipa. Y cuando nos volteamos nosotros que nos vamos, yo oigo un Bowley. ¡Eh! Bowley. Y era... Mientras... De lejos... Vestida de negro. Hay que ir al oftalmólogo. Era una mami, pero me diría que... ¿Pero qué? No, pero una cosa increíble. ¿En serio, Bowley? Lógico. ¿Qué? Pero ella me había mandado fotos de ella. De ella, como de sus 15 años. ¿De sus 15 años? Sí, sí. O sea, fotos de ella siendo niña. ¿Pero cuántos años tenía? Esa era la que ella mandaba. Cuando ella vino, ella tenía 20, yo tenía 17. Ella me llevaba tres. ¡No! Pero entonces... Te ligaste una mina mayor. Una mina mayor. ¡Wow! Sí, pero... Pero mayor, mayor. Pero mayor, mayor en todas... Bueno, pues Canadá... Y dimensiones también. Pero es Canadá. Imagínate. ¿Qué es lo que hacen allá? Imagínate, pero... Ya. ¿Cómo es? Mermelada de maple, ¿no? Ya, mermelada de maple. Jugo de maple. Jugo de maple. No, para no cansarte el cuento. Hochi pone el tema un día y yo llamé. Ah. De amores por internet y yo llamé. Ya tú sabes, Hochi, cuando eso era, lo único que se oye de este país. Sí. Un toque. Ya ella no estaba en mi casa y desde donde ella estaba viviendo, porque ella llegó con un pasaje abierto, mi mamá me tuvo que decir, o se va ella o se van los dos. Ella se quedó en mi casa por tres días, pero duró 15. Los otros 12. Con otra gente que conoció aquí, se fue para allá. Yo le dije, no, no, arranque. Mucho duro. Tú con 17 años. Con 17 años en la casa de mi mamá. Mi mamá, ¿qué? Cuadra. Cuadra. Ella dormía con mi hermana. O sea, me invadió la casa. Brother. Y el baño también. Sí, porque así con el mulo. ¿Quién está por el baño? ¿Quién está por el baño? ¿Quién está por el baño? Y esa comilla de fuera. Esa es asombre de aquí. I am so sorry. Adiós. Mira, como allá, aquí no se tira. No. Esa es asombre de aquí. Y nada, ella llamó también a Jochi. No. Y dijo que ella aún me amaba. ¿Qué? I still love him. I still love him. Y Jochi anda. No, mi hermana. Ese fue como mi primera llamada viral, así que me saltó a la fama. Porque tú eras WhatsApp cuando tú llamabas. WhatsApp, yo me llamaba WhatsApp. Yo me acuerdo, yo estaba en radio. Egar, si una gente con 40 no tiene ninguna red social, ni conoció el MyFace, ni nada. Y estás con una muchachita enamorada y de repente la muchacha le dice, tú estás atrás, tú tienes que ponerte en una red social. ¿Cuál tú le recomiendas? Bueno, primero hablando como mercadólogo, ¿cuál es el objetivo entonces de estar en la red social? Porque ya uno no está por estar. Conta bien, fótelo suave. Ya. El tipo... Pero un ser humano normal. Ok, es que para, 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 para. Él nunca ha tenido una red social. Pero aguanta, escucha. ¿Cuál es el objetivo? ¿Echar mierda para los amigos? No. O conocer más mina como ella. No, no, escucha. Para que todos los amigos que están en una red social. Enrique Cuelli no tiene ninguna. Echar vaina con una tipa. Echar vaina. Echar vaina con la tipa. Yo he mirado, así como, hey, mira, aquí estamos viajando. Mis amigos están todos en Facebook. En Facebook. Eh, aquí estamos en el sartén, en el sartén. Sí, exacto. En el sartén. El sartén no es fecha vaina. Oye, yo fui al sartén. Sí. Yo sí. Baila el sartén. Quiero que el sartén. ¿Qué es el sartén? Sí. Boli, explica. Es una vaina de donde se baila son. Sí. Baina típico. En la zona colonial. En la zona colonial. Me dijeron también que hay un restaurante muy bueno, cerca de la Chulchin, con Paseo de los Locutores. Los Bonge, tú dices, los Bonge allí. No, los Bonge no. Dije que hay un restaurante de rico, Paseo de los Locutores, por casi aquí en la Chulchin. Esa es... ¿Esa cómo se llama? O Lincoln. Ah, tú estás locando, tú. No, Arturo no. No, a mí no me pregunten de la plaza nueva, que está en Plaza Sentada. No, esa vaina está que hay que hacer fila para ahí. Yo sé cómo que se llaman, pero no, pero el día que fui no me dejaron entrar, estaba lleno. Y no los mamás. ¿Estaba lleno o no te dejaron entrar? No, estaba lleno, estaba lleno. Ok. Entonces, ¿sabes? Y me... Que no es lo mismo. Termómetro, termómetro. Me bombearon para la casina, quedé yo mismo. Yo no me acuerdo cómo se... Si alguien sabe... La casina, claro. Sí, pero... Pero está trending ahí. Exacto. Tú no me respondiste. Pero si te respondí. Mira, Enrique no tiene redes sociales. Él dijo que es Facebook. No, no, no. No, no, escuche, escuche. Es que todo depende del objetivo. Está bien. Mira, Enrique no tiene... Y entonces, ¿él quiere ponerse adelante? Porque ves que tú no tienes redes sociales. La que tú le recomendarías a un cuarentón. ¿A un cuarentón? Él no sabe lo que quiere ni qué es base con su vida. Él no sabe nada. Es que tú le recomendaste. Se dejó de la mujer. Se dejó de la mujer. Y quiere vivir. Que es verdad. Mira, hay dos opciones. En este país hay dos opciones. Ya, bueno, tres. Tú puedes hacer TikTok, puedes hacer Instagram. Ya estar a la moda. ¿Me entiendes? TikTok. TikTok. Pero hay muchísimo tiktokero. Eso es para muchachos. No, hay muchos tiktokeros que son de los tags. Ojo. Sí. ¿Cómo? Sí, sí, ojo. Esos muchachos de que hacen de alguna muchacha de que hacen remedio para el aromatismo. Para la ciática. Para el dolor de paz. Si usted se levantó con un dolor acá. Va, Wandy, va. No, no. Fue de broma, a mí, ¿ya? A mí que me... Ok. Yo en un viaje en Colombia, ¿ya? En el último o penúltimo viaje en Colombia, porque la pago colombiana. A mí me dejaron sin supervisión, tranquilo, ¿ya? ¿Qué ciudad, por favor? ¿De tu cuenta? Para, para. Estábamos visitando a mi suegra, ya estábamos en Villa de Leyva. Entonces estábamos en un ranchito en Villa de Leyva, mirando todo Villa de Leyva. Eso no me ha ido tú. ¿Dónde queda Villa de Leyva? A dos horas de Bogotá. Ah, bueno, ya para tener una idea. Ya no. Pero imagínate. Ya no saben detalles. Pero imagínate, es microclima, es como medio caliente, medio seco, de repente frío, qué sé yo qué. Es súper rico. Es como colonial, es muy de ir los fines de semana y todo el cuento. Entonces, yo estaba en un charlón viendo, pensando sobre la inmortalidad del cangrejo. Sí. Y de repente, y de repente hago así, y digo, y Montse, y Fede, y Pau, ¿y dónde están? Me dejaron, me dejaron solo. Libre. Como el sol cuando amanece, yo soy libre. Como el mar. Y yo dije, ¿sabes qué? Voy a abrir el TikTok ahora. ¿Por qué? Porque los alumnos me dicen, profe, ¿ustedes no tienes TikTok? Y yo, no, no tengo TikTok. Pero, profe, ¿ustedes deberían tener TikTok? Y yo, sí, pero es que, bueno. Entonces, abro el TikTok, ya baja la cuenta, qué sé yo qué, creo la cuenta, dice, ¿a ti qué te gusta? Bueno. Dormir. A mí me gusta. ¿Qué no me jod... No. Que me dejen salir sin decir dónde. A mí me gusta la comedia, me gusta el entretenimiento, me gusta el marketing, qué sé yo qué, qué sé cuánto. Y cuál es el primer video que me muestra TikTok, una vieja saltándome una teta así. Y yo digo, ok, on point, viendo el algoritmo. Tú sabes que yo, muy entretenido. Yo creo que los viejos tenemos que poner en otro puesto. Pero espérate, 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 no he terminado. Entonces yo digo, ok, hago así. Ya, otra vieja saltándome una teta. Hago así, otra vieja saltándome una teta. Y de repente digo, ah, ok, cambia. ¿Y tú sabes lo que me mostró? ¿Qué? Espérate, no lo había puesto. Me mostró. ¿Ustedes nunca han visto la doctora Sandra Lee en Discovery Home and Health? No. ¿No? Ya, ok. La doctora Sandra Lee es una dermatóloga que revienta grano en su programa. ¿Ah, sí? ¿La qué? ¡Ay, sí, la chinita! La chinita. Bueno, pero en YouTube yo la sigo. Ok, ok. ¿Qué tú la sigas? ¿De madrugada? Sí. ¿Que revienta qué? Eh, saca, saca pinilla. Pinilla, comidoña. Ay, qué gratas gracias. Entonces, entonces... A mí me gusta cuando quitan uñas encarnadas. ¡Ay, no! Yo no soporto esa vaina. Y cachaza, lo que quitan cachaza. ¡Ay, sí! Que es la parte de atrás. ¿Tú sabes? Del pie. Ajá. ¡Ah, sí! ¿En serio? Lo vayan. Lo vayan. El talón. Ok. Pero esa es la de... Que sacan, ya tú sabes, los granos grandotes. No, no, pero eso... Y yo, que TikTok es como de loco. Lo quiste. Y lo quiste también. Exacto. Y hace nadie. La doctora Pimple Popper en su TikTok. Y es un tipo que se pone dos horas. Te lo voy a enseñar. No, no. Dos horas. Oye, oye, esto, boli. TikTok no es para gente normal. Hermano, yo lo veo en YouTube. Y yo lo veo eso. Que TikTok no es para gente normal, señor. O sea, tú estás suscrito. Hay un tipo ahí de... Oye, oye. De cacarando un huevo cruz. ¿Y para qué? De cacarando un huevo cruz con una... Míralo ahí. Míralo ahí. La chinita. Míralo ahí. Míralo aquí en YouTube. No, pero muchachos, yo no como... Pero aquí en YouTube. Yo pues yo no puedo... Yo no sé, ¿no? No, pero no. Yo no sé, ¿no? Yo estoy suscrito. ¿Y ven eso? ¿Y ven eso? Espérate, espérate, espérate. Entonces, supuestamente, es de que relaxing. Entonces, te ponen un video como de cinco minutos. Sí, con música así como... Como Enya. Y la tipa comienza... Sí. Sí, como... La, 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 la... Y no... ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Y sale explotando. Explotando. Explotando, di que quite. Una vaina que... Sí. Una vaina tan grande que sale con cédula. ¿No entiendes? Pero ya no lo describa, nada. Ya, tú lo dijiste, ya. Sale con bigote, Iván. Sale con bigote en cédula. Y dice, me voy a botar por fulano. Ya vota. No, no, señores, no. No volmos, no. No volmos, no. No volmos, no. Yo soy de los que entienden que los viejos, lo que tenemos, pasamos a los tas, tenemos que estar en otros puestos. No es tiempo de arrancar. ¿Cómo así? No. Ah, es debatible, es debatible, es debatible. Yo creo que el que esté en TikTok ahora, porque ahí me sale el algoritmo mío, está dañado, me sale mucho... ¿Dañado cómo? No, dañarlo, dañate tú. Sí, sí, no. El algoritmo se salió de la idea. No, no, no. Espérate, por favor. ¿Hace mucho calor o es que me gusta ese chico? ¿Tú puedes decir cómo se crea el algoritmo, por favor? El algoritmo se crea, de repente, a su primer uso, el algoritmo se crea, esto es parafraseando, porque yo obviamente no tengo la ecuación, pero supuestamente según lo que es los gustos populares, justamente de tu demográfico. Después de ahí, comienza a lo que justamente tú lo que estás viendo, te da más de lo que tú estás viendo. Exacto. Si tú te gustan recetas, ¿me entiendes? Te da recetas por un tubo. Si te gusta el stand-up, te da stand-up, todo lo que tenga que relacionar con stand-up y con comedia, ¿me entiendes? Te lo da. Y de repente, te da una. Sí, la vieja contesta, sí. Para no perder la costumbre. Ok, como tú ya acostumbraste tu algoritmo a eso. sí. Se nos salió dañado. Y en Instagram se me dañó también. Tú pones Instagram. Mira lo primero que me sale. Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver. Sí, sí, sí. Desde que tú sales ahí. Sí, sí, sí. Pero ahí hay tipo ahí. Ahí hay tipo. Sí, porque él le he variado. Pero tú sabes que ahí hay tipo. Mira de qué es esto. Y habla, pero mira de qué es que está el tipo hablando. Es de dieta. Ya. Está hablando de dieta. Y una vaina que he visto. Como la tipo de traje baño. Ahora que le coge una mujer que pone ese dique a lo curo, a pegarse el micrófono y hacer dique. Eso es una buena noche. No, hombre. Eso es para ayudarte a dormir. Pero eso es en... Entonces, coño, en la vaina esta de gamer. ¿Cómo se llama esta red de gamer? Y tú ya sé dique. Y hace una pausa, así que, gracias. Esa vaina es muy creepy. ¿Y qué es esa? Esa gente lo tan bien. Oye, en Twitch. Nosotros deberíamos comenzar a tirar esto por Twitch. Sí, de hecho. Pero ya se ha ampliado. De hecho, hay mucha gente acá que se han hecho ya súper mega famoso con lo del Twitch. Sí. Espérate, mira que encontré una de las fotos de Facebook. Digo, de Hi-Fi. ¿De quién? Que la encontré de Hi-Fi. Yo creo que fue el primer programa donde yo trabajé con Obandi que peleamos. en el Parizón en Cadena Espacial. Al lado de nosotros. Al lado de Miguel O. Al lado de Miguel O. 2008, 2007. Eso fue al lado de Tabasol. Exacto. Eso es Hi-Fi. ¿Qué tal? Eso es Hi-Fi. Jesús Santísimo. Mira ahí, mira el logo de Cadena Espacial atrás. Y mira arriba en el Parizón. Mal puesto. El logo de Parizón arriba. ¿Tú sabes? Deformado. El diseñador nunca le ha gustado el guatar a ese señor que está ahí. Él prefiere hacerlo él. Sí, 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 es verdad. ¿Tú sabes qué? Que los cuarentones que son cuarentones ahora que están en el ambiente urbano ahora se ven como desfasados. Ah. ¿Por qué? ¿Por la gente nueva? No, como que ya no. Tú ves por ejemplo a Charlie Ballen y tú dices ¡Ese señor! ¿Qué hace ese señor ahí? Y a JJ. Es tu hijo. JJ. Ese está esperando al hijo. Y tú sabes que es la figura puntera Sí, sí, sí. Puntera del ambiente urbano. Sí, sí, sí. Pero eso lo sé yo que lo conocí hace 20 años. ¿Tú no viste la Glow la última vez? La Glow. Sí, de verdad. La Boricua, la Glow. Sí. O una doña. No, pero parece que no pudieron hacer el crossover. No, también. Hay figuras gringas, por ejemplo, y aquí el Dr. Nata tiene 40 años. ¿Qué? Y el Dr. sigue conectando, normal. Sí, pero coge la línea de la jerga actual. Pero ese nunca se desconectó. Se monta. El Dr. Nata nunca se desconectó. Sí, pero por eso Charly Valle se fue. Charly Valle se fue del país un tiempo. Está hablando del que vuelva. No, él está afuera, está ahí todavía. Bueno, es lo que te digo. Tú sabes que ahorita que tú mencionaste Medellín, yo fui, yo fui, digo, Colombia. Yo nunca vi en Medellín. ¿En Medellín? Sí, yo fui, mi hermano, mi papá y yo, nosotros tres. No, no, porque yo, el parquillera, eso es famoso. Ella me llevó para una comuna. ¿La comuna es 13? La comuna, no, no. ¿El poblado? No, la 13 es turística. Ella me llevó para una normal. Una de verdad. Y había un sitio de salsa que ojalá yo pueda, que los salseros habían ido ahí. Y tú veías las fotos de los tipos. Oye. Allá los barrios son en montaña. Jairo Varela ahí con un grupo Nietzsche. Exacto, vaina, vaina la voz. Hoy cumple 12 años, Jairo, que murió. Hoy. 11 años. Sí, tú eres salsero. 11 años. Vamos, saludos. Saludos a Jairo. Vamos a Jairo. Vamos a Jairo. El chín de los muertos. Pues yo creo, yo creo que las redes sociales y para mí, yo he ligado mucho. Yo no. A mí me ha ido bien. Antes de ser famoso. Yo no. ¿Qué no puede hacer uno de 40 en la red social? ¿Qué no le recomiendas que haga ya? Entonces, déjame hacerte otra pregunta. Una señora de 70 años que se ponga minifalda. ¿Está fuerte? No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Está fuerte, pero depende la hora. Sí, sí. ¿Depende? No es un niño. Y límite, y límite. ¿Y límite? ¿Y límite? ¿Y límite? ¿Y la marca de la marca? ¿Y límite? ¿0.5 o 0.75? Sí, sí, sí. De repente. Depende si es el trago y el alcohol. No, es que imagínate. Mira, todo depende, de verdad, con lo que tú quieres hacer. Ya, la verdad es que hay mucha gente haciendo el ridículo. Ah. En mucha gente haciendo... Tampoco por la época del ridículo. Pero es que, es que ponte tú, en pandemia yo vi, mira, en pandemia se vio de todo. Ay, sí. Se vio de todo. Incluso yo vi, o sea, todo el, o sea, Instagram a las 6 de la tarde se prendía como un arbolito de Navidad. Ahí sí, ¿verdad? Tin, 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 tin. Fulana está live. Fulana está live. Fulana está live. Fulana está live. En esa época. Dios bendiga. Ya, live. Holy no. O sea, live y la galla estaba comiendo papitas, así, mirando la cámara, dime, dime, qué es lo que, bueno, cómo habla ella, ¿Qué es lo que, cómo tú estás? ¿Qué es lo que, qué sé yo qué? Mira, mamá, así tal cual. Ay, pues tú la sigues. ¿En pandemia ves que ves todo? Atención, no, no, estamos trancados. Y yo vi, por ejemplo, por ejemplo, expertos digitales de marketing digital diciendo, hola, Instagram, hoy vamos a hacer cocaleca. ¿Qué? Para la película que vamos a ver. Entonces, para eso necesitamos un caldero. No, especialista. Especialista. Es como si yo digo, ok, hoy, bueno, a mí me gusta la cocina, entonces, mi cuenta de Instagram está mezclado con marketing digital, está un chín de humor, hay harta, hay un poco de cocina, ¿me entiendes? Hay de todo un poco. Mucho fan. Porque yo no soy simplemente el experto que te dice, cinco cosas que debes hacer para que mil personas te sigan este fin de semana en Instagram. O sea, no. Y te escriben, mujeres, hola, ¿tú puedes venirme a cocinar? No, no, fíjate. Fríeme, ¿no te dice? ¿Con qué? Fríeme. Fríeme. ¿Qué tú le echarías, con qué es esa zona esto? ¿Qué tiempo de cocción tú le das? A ti te gusta el café. O tú no revisas el DM. No, no, O Paula tiene, tiene la clave. La clave. Porque te escribe, tiene que escribir. Te gusta este churrasco. Está muy quemado este. No se habla, No, no, yo tenía un amigo profesor que decía, y no lo voy a hacer el acento, porque si yo hago el acento entonces van a saber quién es. Vamos a ver. Entonces dice, mira quién me escribió, mira, es que me mandan la foto así en tras de baño, mira, son las alumnas, qué sé yo qué, y yo así, guau. ¿En serio? Guau. A mí no, no, a mí no me escribe nadie, te lo juro por Dios. Yo tengo un 70% de mujeres que me siguen y un 30% enredame tu Instagram por un mes, ¿para qué? Si está muy buena, ¿qué tal? Que me escribió, hola negro, le digo, mira, yo no doy, no doy cuadro. No, porque seguramente de unos años que te están escribiendo. ¿De qué prisión tú estás? ¿Cuánto tú estás? Correa, tú eres un tigre, correa, tú eres un tigre. Repítelo entero. Hola negro, hola buenas, siempre te he seguido, oye lo que hay, yo no doy un peso, porque no tengo, no estoy bueno. Por ahí va la cosa. No soy bonito. ¿Dónde es que tú estás preso? Debatible. En el 15 de Azo, a loco, mira, loco, tú eres tigre, loco, tú eres heavy, una recarguita, ok, ¿de cuánto tú la quieres? Tú sabes, ya, no, es que aguanta, para, 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 que yo te gusto, que eso es mentira. Mira, aguanta, aguanta. Cuando me dicen mi negocio, ahora tú me gustas, ¿qué es lo que tú bebes? Gol o negro, para poner todo ahí, es un pote lo que tú quieres, mira, 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 para, 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 tú eres optimista, nosotros no, amor, nosotros no, soy un, ¿cómo se llama? Soy un pesimista con experiencia, güey, eso es lo que soy. Mira, primero, yo soy profesor, ya, o sea, aquí hay cuatro bellezas exóticas, celebridades, ¿me entiendes? Dice belleza exótica, belleza rara, con otra parte del mundo, tú fueras bello, es que tú no soy pedo más tío, es que yo vivo. No, para, 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 hay cuatro celebridades acá que le escriben, yo soy un profesor, yo estoy, o sea, dime, a un profesor, o sea, a mí me van a escribir para, para, para qué, para chapearme a mí, a mí, espérate, tú tienes, para que le pase la materia, tú tienes, y ojo, desde el punto de vista profesional del IGUE, tú tienes algo que quiere toda mujer, tú eres buen padre, ah, eso sí, ah, busca a tus hijos al colegio, eres un padre presente, trabaja, y otra, y es galán, y es galán, mi hermano, con ese pelo yo me hubiera buscado un dinero, o sea, sí, sí, las mujeres dicen, este es bueno, un pencatá, ven ahí, dicen, sí, sí, saben de raza, y, ojalá, y usted no le digo nunca en una red, no te digo que en Tinder hay un reguero de vieja, que me quiere y ven a mí, mira, para, 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 a mí, yo me acuerdo una vez, yo estaba en, ay, ¿cómo se llama el programa? Camino al Sol, ya, ¿qué es eso? de los 40, un título de 40, de Reinaldo Infante, lo que pasa, Reinaldo Infante, lo que pasa es que tú estás ahora, claro que tú estás ahora, entonces, Camino al Sol, ahí mismo, es como bien sano, entonces, sí, es sano, es optimista, es motivacional, a mí me encanta, todo lo contrario, todo lo contrario, todos los días, que este sea el día, que este día sea lo más positivo del mundo, recuerda, tienes vida, tienes salud, tu familia está bien, estás acompañándonos, y por ahí me da a hacer, y por ahí me da a hacer, Reinaldo Infante, yo le había pedido como una entrevista, mira, que tenga un evento, que sé qué, que sé cuánto, y me dice, ya, vale, ven, entonces yo fui, y me dice, Edgar, pero, ¿y qué pasa si, por ejemplo, hay un asesino en serie, ¿me entiende? Él también tiene mercado, en la parte digital, y yo, bueno, tú sí me lo pusiste difícil, pero la verdad es que, un Dexter, hermano, un Dexter, ¿cachai? pero todo el mundo, todo el mundo tiene su, bueno, todo el mundo tiene su nicho, si alguien está buscando un tigre, si alguien está buscando un, no, en serio, porque, el boli, el boli, un tigre, o sea, es un morocho buen, lindo, ¿me entiendes? No, pero es verdad, a mí me dijo una vez, a mí me dijo una vez, de que, porque ella me escribe, de que venme a buscar, qué sé yo, cuándo, y yo, los ojitos, no hay problema, eso fue por Tinder también, ay, y, y tú me vayabas para tu casa, y yo sí, y si yo soy un asesino, y digo, me fuñí, mejor de mí, si tienes la asesina, listo, ahí mismo ya, si tienes la asesina, es que corre, cuando yo vivía con Melvin, Melvin y yo, Melvin es un buen amigo mío, que lo ama y lo adora, de León, Melvin de León, y vivíamos solos, fue cuando yo me fui a mi casa, 30 años, yo le dije a mi mamá, mira, ya está bueno, no, mi mamá me dijo, oh, aquí no siga llegando tarde, ¿estás seguro? las reglas de esta casa son estas, tiene que llegar a Melvin, y dije, bueno, pues, déjame buscar, mi cumpleaños número 30, me mudé, me mudé Melvin y yo, y vivíamos solos, ¿eh? ¿dónde fue eso? Vivíamos en Arroyo Hondo, en el camino chiquito, en la bajada, en la bajada, adiós diablo, borracho también, como ustedes dos, que la mesa era una neverita, mentira, lógico, un mueble, que la mamá de Melvin, que en paz descanse, Dios la tenga en la gloria, esa señora, tanto que nos ayudó, a mí, mi mamá me regaló la nevera, a Melvin, ustedes le regalaron, sí, váyase para abajo, la alfombra que dice, bienvenido en la puerta, se la robó yo al vecino, y se la puse a boli, venga, a boli, venga, llave, bienvenido a este hogar, me llevé yo a mi mujer, para allá, y ella dice, y si yo te mato, le digo, bueno ya, imagínate, qué vamos a hacer, aquí no hay cámara, ni nada, ¿sabes qué es feo? No puede estar complicado, hacer mucho, amigo mío feo, no fui yo, él salió con una tipa, que estaba muy buena, la tipa le dijo, cierra los ojos, hoy tengo una sorpresa, y el tipo no entró en esa, dijo, no, un hacha, una vaina, amanece, amanece, en una bañera, lleno de llaves, lleno de llaves, el tipo no hubo forma, y era un baby doll, sí, yo tuve una que me dijo eso mismo, el yo no lo voy a por ti, cerra los ojos, a mí me dijo una, esa yo la conocí por votando el golpe, y ella me dijo así mismo, no haciendo mucha anécdota, boli, ten cuidado, no porque, porque es para eso, es para eso, es más barato que ir al psicólogo, es más barato que ir al psicólogo, y eso que soy la medalla de cuentos, y todo ello, ella me dice así mismo, diablo, era como las tres de la tarde, con ese sol picante, he vivido a parte de atrás, en un sitio, pero ya tú sabes, unos he metido, y ella me dijo así mismo, y a parte de atrás, lógico, deja que haga el cuento, espérate, y me dice ella, cierra los ojos, cierra los ojos, a ver, cierro yo mis ojos, mi vaina, me acuesto, engalán, engalán, fracasé, y me dejó de hablar ella, y mientras, mientras yo sigue esperando la vaina, empecé a soñar, ojos así de Shakira, y sale esta, ese que se baila, como Melidane, y sale esta, y sale esta gordita, te dice, bolsa, 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 no entreguemos un circo, por lo que tienes, bolsa, claro, y que tú te sientes, risa, risa, se puso a llorar, y bailar, se puso a llorar, dejamos de hablar, no pasó nada, no pasó nada, pero yo me toco, ¿qué va a pasar? si había esperanza, se cayó ahí, consejo, no se metan en callejones, esa es la moralidad, una sola salida, no, pero ahora a los 40, no, ahora a los 40, porque tú, mira, vamos a estar claro, cuarentena, ay sí, oye, trabajadora no, es complicado, es que no se meten parte de atrás, cuando no se meten en casa ajena, si tú no estás pagando esa casa, no se metan ahí, feo que se ve un hombre de 45 años, un balcón en cuero, si hay balcón, si hay balcón, yo te digo, yo te digo, yo te digo algo, mi vida en la tecnología, ustedes saben como que hay, la nube, la nube, entre todos subes a la nube, yo dije, si existe una nube de verdad, ahí hay muchas cosas feas mías, el infierno, no, los tuyos bajaban, de verdad, porque yo soy muy, muy, me gusta como, estoy medio dañadito a veces, entonces me gusta como, y yo tuve muchas mujeres de fuera, argentinas, tenían el tobago, como y así, y ingleses, pero no digital, digital, sí, entonces yo, era todo, foto, skype, yo lo viví todo eso, pero tú pones crema, tú no vas como el sujeto, cenizo, yo he tirado fotos, y cuño, pongo una cremita, y la borro, yo me traigo una memoria, una vez, me traigo una memoria, yo no me muera, que me mandaba fotos ahí, en un Galaxy, sí, un S4, wow, a mí me dieron el S3, yo creo que lo trabajé, yo te, si no lo trabajé, tú me ayudaste, para esa, para esa, de un S3, cuando Galaxy entró, que nos regaló un S3, a mí, como a par de gente, a mí nadie me regaló un S3, no, yo te pregunté, me saqué en cara, bueno, imagínate que no me dio hace 20 años atrás, un S4, y, lo mando a arreglar, donde nuestra amiga, Freni, ah, sí, Plaza Central, Plaza Central, cuando yo era, ¿eh? ¿de ahora? No, 13, 14, yo me acuerdo, yo llegué ahí, entonces, me dice ella, yo le mando el celular, con mi esposa, linda, ella es fajada, me cariqueando, sí, ella y la amiga, le mando el celular, y me dice ella, yo siempre he tenido dos celulares, ¿qué le pasó? ¿a quién? A Freni, ¿qué por qué? No puede, siempre fue eso, no, siempre, ella tenía sus hijos, pero, yo desde que la conocí, yo sentía que, que Gerardo y Diana, y bien, también casada con Maldonado, ahora vende casas allá en Estados Unidos, y me escribe, Freni, mi otro número, mira, le di la batería, y la memoria a tu esposa, ¿qué? ¿qué? Vamos, los centros celulares, no se quedan con la batería, ni con la memoria, es verdad, que lo devolvían, sí, loco, yo arranqué de la nuña de casa, en dos hombros, seis de la tarde, ajá, esa 27, para coger la chulchis, y una vez me paró, y le dije, le di una memoria a mi, la B, de mi Galaxy, a mi esposo, y yo, no lo pase, pase, y me abrió el paso de él, él abrió el paso, ¿entendió qué? yo subí, yo te entiendo hermano, sigue, yo subí al cuarto piso, por la serpiente esa, como el minuto y medio, cuando llego allá, y yo, Alexandra, la memoria, te dieron, ah sí, es de música, le voy a poner su celular, ay, yo no frené que sabe, cuando frené miro, cogí la memoria, y me la, pum, ¿qué? me la tragué, y seguí la memoria, yo qué memoria, la que estaba yo, memoria, yo no sé, no sé, de memoria, yo no he sido de fotos, de fotos y videos, yo le tengo miedo a esa vaina, loco, y después al otro día, aunque quería ir al baño, si voy al baño a casa, Dios es sucio, el diablo es sucio, yo no complicarme, ¿qué? prendí mi carro, ahí en Villa Consuelo, y salí para la clínica, no utilizando, yo trabajaba, para usar el baño en la clínica, ¿qué? que se vaya por ahí la memoria, yo tampoco sé de fotos, yo no sé de fotos y videos, tú y yo estábamos en un grupo, mandaban todas clases fotos, pero no es por lo mismo, ¿cómo que no somos de fotos y videos? ¿por qué? la razón tuya, la mía es miedo, miedo a que se filtre una vaina, no, el miedo es miedo a que vean lo que hay, que se decepcionan, la decepción, la decepción, yo sabía que eras, yo sabía, y eso es mentira, que dicen los chiquitos, y eso es mentira, y yo iba a quedar un gancho en New Jersey, con una mala, yo estoy en New Jersey, subo una foto, estoy aquí en New Jersey, con unas amistades, y me escribió una chamaquita, por un bombón, ¿qué? ah, yo vivo aquí en New Jersey, vamos a hablar, sí, tengo show esta noche, en Cánden, estoy en Cánden, ya estoy lejos de aquí, sí, más o menos, pero hablando bien, y se ve que el preso ese sabe, de geografía, porque me dijo, Cánden es lejos de donde yo soy, Cánden a dos horas, ¿sabe? ¿sabe? claro, ah, bien, y cuando usted veo, no, no sé, en la noche, yo llego con un par de tragos, solo, en la habitación de un chiquito mío, allá en New Jersey, uno llega sobao, lógico, porque no tiene caricias, y uno empieza a toparse, y a revisar, y a buscar fotos viejas, y mira como tú me tienes, sí, sí, y me dice, ¿y tú te la caes todavía? sí, llegué del show ahora, ay, qué bueno, no te fui a ver, yo me voy a bañar ahora, y yo, ah, ok, estoy acostado ya, me dice, ¿quieres ver? ¿el qué? yo, vamos a ver, ella te dice, ella te dice, yo no pedí, pero, bueno, vamos a hacer una videollamada, no tengo hambre, espero, vamos a hacer una videollamada, ¿qué hay para comer? ¿videllamada? sí, yo nos fuimos, pero estaba al día, quité la cámara, la puse para la pared, y acepté la llamada, para ver, para ver tú, para ver yo, sí, pero yo quiero verte, dije, pero tú me conoces, sabes quién soy yo, que tú vas a ver, yo acostado, ajá, ya, no, pero yo quiero verte, pagué la luz, y le puse la cámara, salud, salud, puse la cámara, puse la cámara, pero yo no te veo, pero tú viste que yo quiero ver yo, soy yo que quiero ver, ajá, pum, tú me enví llamar y seguí, como al mes, un barrio cayó en el gancho, vaina feo, ya le han mandado 1.200 dólares, vaina, vaina, 1.200 dólares, no, extorsión, extorsión, gracias a Dios, yo dejé de ligar en redes, hace como 8 años, 9 años, antes de, antes de que se, antes de esa vaina de los presos, no, es que de verdad yo soy pendejo, de verdad, es que es muy pendejo eso, porque es que ya, o sea, mi mamá, mi familia, cualquiera que hay en un gancho, exacto, entiendo, el otro día yo estaba en el baño, y me llaman por teléfono, y yo, un cliente, no conozco el número, y lo cojo, y me dicen, aló, buena, buena tarde, lo estamos llamando aquí, de Nelé Dominicana, y usted se ha ganado, un iPad 5, y un iPhone 6, y yo digo, ¿cómo? que lo estamos llamando aquí, de Nelé Dominicana, y que usted se ha ganado, un iPad 5, y un iPhone 6, y el tipo se habla como urbano, no, 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 raro, y digo, un iPhone 6, pero ese iPhone es muy viejo, ¿ya? O sea, cuando le miró al otro, miró al otro, un iPhone 6, ese iPhone es muy viejo, se le quedó el chiste, se le quedó el chiste, esta vez del iPhone 6, está engañando, ese está hace años, digo, es que digo, loco, ¿de cuál cárcel que tú me estás llamando? se quedó engañando del iPhone 6, así, loco, ¿de cuál cárcel que tú me estás llamando? y se escucha, anda herrían, tú sabes que, es importante, cuando tú llegas a lotar, como haber quemado etapas, yo creo que la etapa de ligar, yo las, no las quemé, yo las, las re que te quemé, o sea, de todas maneras, a mí me pasa que yo, se desempolva de ese, no, 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 me da trabajo, como, tú como soltero a los 40 y pico, ¿cómo tú te haces? Todo complicado, ahora mismo te digo, ¿podemos abrir el Tinder? Sí, podemos empezar, porfa, gracias, vamos a dejar el Tinder, te lo vamos a poner premium, pero Enrique, yo no entiendo que complicado de qué, el gol, el gol, te lo vamos a poner, enrique complicado de qué, el gol y premium, gol y premium, no el premium, porque tampoco, oye, no podemos llegar a una red social, para esta botrería, para, 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 hay un, está el gol, hay un gol, hay un premium, lógico, yo pagaba mi vaina anual, yo sabía que había, claro, yo pagaba mi vaina anual, está el gol, primero para dar like, sin que se gate, tú dabas tu like, sin que se gate, sí, sí, y además que después que, no, el paquetico que yo pongo ahí, bueno, de aún no, yo no pagaba anual, no, no, no pagaba anual, pero te hagas un 17%, si no pagas anual, ah, pero tú lo aprovechaste, pero son un pillo, señores, las opiniones vertidas, o desparramadas, en este programa, si tú le inscribiste a una, no te sale el mensaje, después que te cae, ok, vamos a abrir tu tinder, eso va a ser, lo vamos a seguir, pero, pero, yo quiero saber, por qué es tan complicado, Enrique Cuehle, ahora a los 40, yo no entiendo, primero el da soltero, por la tecnología, su puta madre, ya, ok, fue por eso, no, 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 no tenéis que por qué explicarme, ya con el comentario, ya con el comentario, yo ya, ya, no, ya yo no sé, puedo inferir, infiere, infiere, ¿qué, ¿qué es eso? ¿quién era? ya, ok, no, infiere, infiere, ¿cuál es la parte complicada? de, 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 de ligar a los 40, de ligar, a ver, ¿quién está soltero acá? Egal, como Sergio Carlos, Egal, tú eres Enrique nomás, tú estás soltero también, o Bandito también, ellos dos, ellos dos, ¿y entonces? no, 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 ya, ya, yo no la tengo, no, ¿qué fui yo? no, 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 una sola, o sea, que fui yo, no, no, era una, era una, y me votó, ya, ese cuento hay que hacerlo, dámese ese cuento, o Bandito conoce a su esposa, espérate, que le voy a hacer una pregunta de redes sociales, no, la mejor, esto está más interesante, no, no, yo la pregunto, el día de mi boda, el 2011, ajá, el día de mi boda en 2011, mi boda, yo invito, sí, claro, yo invito a Bandito, otra vez, porque yo creo que, no, yo la puedo buscar, sin problema, es que esa historia es tuya, pues entonces yo invito a Bandito, invito a mis amigos más cercanos, como hay una mesa, como hay una mesa, como hay una mesa de mis amigos, yo invito a mi amiga, el nombre, no lo vamos a reservar, y le digo a Bandito, que sé que es un tipo conversador y agradable, le digo, perdón, le digo, quédate con ella ahí, ámele el coro, y saca la bailada de vez en cuando, wow, loco, wingman, pero la tipa es high end, o sea, te estoy hablando, te estoy hablando, profesional, ganadora, espérame tu vaso, por favor, sí, por aquí, Enrique y yo, Enrique y yo, tu abrigo, ¿por qué no me deja poner el vaso? No sé, este es el hombre, está todo el mundo creando, estamos creando, no, no, creando Tinder no, yo estoy ayudando a Enrique a crear, Enrique, pero hermano, que eso es de rosca, la Budweiser es de rosca, está bien, ábrelo, ábrelo, si no tengo jueces en los dedos, y que qué hago, si no tengo jueces en los dedos, gracias, gracias, bueno, pues entonces yo, le siento a mi amiga, que es, o sea, estamos hablando de una ejecutiva, ah, con botellito, porque Jen es genérico, una ejecutiva, que en ese, en hace 11 años, ella tenía que estar, por los 500 mil anuales, 500, 600 más beneficios, o sea, estamos hablando, una tipa, de verdad, verdad, así como 500, 600 anuales, en esa época, hace 11 años, vendía publicidad, ya, 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 bueno, la vaina es que nada, chévere, yo me voy de luna de miel, toda la vaina, cuando regreso, ¿qué hizo este? me dice, ella, ella, tengo, ¿qué tal es tu amigo? uy, ¿qué tal? ya, el que, cada una mujer te pregunta, ¿qué tal es tu amigo? es porque, o porque ya, es porque ya, el trabajo es de referencia, lo que necesita, sí, sí, y yo le dije, él no sirve, mira, él no sirve, eh, así es que son, amigo, yo soy así, yo no recomiendo a ningún amigo mío, no, oye, no, él no sirve, bueno, para pasar un rato, sí, si tú quieres pasar un rato, y bueno, dijo, bueno, estamos tarde, pues no se llevó, un par de ratos, estoy enamorado, y le digo, ¿cómo va a ser que en una semana, tú te enamoraste, pero yo no fue en una semana, pero mira, para que el chiquito tiene un truco, el chiquito tiene un truco, y no mando fotos ni videos, dan vueltas maromas en la cama, los chiquitos sorprenden, el hablador que soy, hablando mentira, y ahora, el helicóptero, ¿cuál fue su segunda esposa? no, espérate, que esa es la única, no, tú no me has conocido dos, ¿casao, ¿casao? no, una sola, ¿casao? mira, déjame hacer una pregunta, no, pero la que nos dio el dinero, la que nos dio el dinero, oye, ustedes se han preguntado, las implicancias legales, después de este podcast, o no, yo creo que te va a hacer el último, primero, debut y despedida, y entonces el nuevo integrante, ¿qué vamos a hacer? porque tú el martes que viene, tienes que salir de tu casa, ¿ah, yo? sí, tú ya, ok, ¿verdad que son dos? no, 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 te lo acabo de aclarar, que no, o Andy se pone de acuerdo con Aquiles, pero la cámara que no, entonces, entonces, aquí o Andy tiene un, tiene un truco, tiene un, tiene una movida especial, tiene un algoritmo, un algoritmo, dilo con los códigos tuyos, tiene un algoritmo, o tenía, o porque desempeño no es el mismo, tenía, la semana que viene, me voy a invitar a una sexóloga, tú tienes que venir, sí, sí, vamos a pedir permiso, te voy a pedir permiso, llama a Pao, Pao, y ha invitado a un urólogo, que está contratado, no, sí, sí, está contratado, ya, todavía estamos pensando en el, en el, ¿cómo se llama?, en el plan de compensación, así, sí, sí, pero, y un urólogo para que me ayude, ¿cómo así?, como que me toca hacerme la prueba, y mi médico está afuera, y seguro no me la cubre, entonces, así, me la hacen en el, en el podcast, y me la hacen en el podcast, y me sale gratis, pero, no cometas el error, de gritar el nombre de otro doctor, mientras te hacen el tacto, perdón, yo tengo ya 52 años, ¿y dónde está vendiendo? ¿y dónde está vendiendo? yo tengo ya 52 años, yo no grito nombre, yo muerdo la sábana, pero mira, y tuve esas uñas mías, así, apretando la camilla, y muriendo la sábana, ¿cómo que doctor Hernández?, digo, yo no sé, Howard Stern lo hacía, ¿cómo es?, ¿nosotros no podemos traer una camilla ahí?, ¿qué después de los 50 años?, bueno, Howard Stern hacía de todo, pero con una tela, con una tela, que se vean las piernas, y se vea el toto, ¿qué es?, ¿qué es?, Howard Stern ponía, no, porno, y Howard Stern ponía, mujeres en vivo en su show, y los patrocinaba Playboy, si nosotros ponemos correa, nos patrocinan National Geographic, y con, y con, y con, no, 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 y la música de fondo, vos, 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 y salen Animal Planet, vos, y observamos aquí, a la origen, mientras en su, proceso de reproducción, y vemos el pájaro azul, con su característico cue, cue, no, yo, 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 un urológo, que sea más simpático, que el primero que me tocó a mí, ¿cómo pasó?, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, no, muy ancho, me tocó un urológo militar, un médico militar, son antipáticos, ¿cómo es?, un médico militar, un urológo, antes de meterle todo el dolor, pero, un urológo, militar, era doctor, y era militar, entonces, el tipo era, ¿por qué tú pones a la cara así?, de tristeza, no, porque nunca le llamó de vuelta, lo que no llamó, no me escribió, no, que yo le explico, me siento con él, yo, mire, mis 45, es mi primera vez, aquí estoy, y comienza a hacer cosas como humor, un poquito de humor, y como para empatía, le trajiste una botella de vino, no, y él no me miraba la cara, no me miraba la cara, la laptop, su edad, cuarta y cinco, soy primera vez aquí, tú haciendo chiste, y el tipo haciendo nombre, apellido, edad, y él buscando empatía, ¿qué es lo que tú estabas esperando?, que te miraran los ojos, no, es que Enrique necesita una conexión antes de, exacto, ¿cómo es así?, no, no, ¿cómo es?, ¿cómo es?, ¿cómo es que te dijera?, no, no, espérate, espérate, y después de eso, entonces, yo veo el teclado, cuando yo veo los dedos de él, yo digo, es como un camaraderito, así, así, es como Ninja Tortor, como, el mayor, el mayor es ancho, el mayor es como un coronel, es un mayor, o sea, ancho, ancho, ¿lo dejo?, sí, y quiere un coronel, y yo, pues esa vaina va a meter, ¿qué?, ahí comienzas a pensar, y eso cabe por ahí, y eso cabe por ahí, y yo dije, bueno, ni modo, vamos a darle, y cuando me pone, por la frente de la camilla, abre la pierna, y el tipo, militarmente así, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, y la próstata, y la próstata está allá, porque esa vaina más cerca, más cerca, y para arriba, entonces, y termino, y me dice, no, usted tiene la próstata bien, está todo bien, es un hombre de los 20, y ya, pues está, no necesita, te llamó el otro día, recogíte el pasado, yo lo veo cuando él arrancó, hacemos una prueba, y empieza a decir, que no se te pare Luis, que no se te pare Luis, ¿qué dijo a ti?, dice él, ¿cómo Luis?, ¿cómo que Luis?, dice Luis soy yo, gracias, buenas noches, Edgar, yo no sé, que tú vas a hacer, para salir de tu casa, vamos a pedirte permiso, vamos a pedirte permiso, Pau, mira, yo a la turubea, vamos a hacer estrategias, de comunicación, de comunicación, mira, es que lo necesitamos, y todo el cuento, tú vas a llevar el podcast, a otro nivel, para hacerle el social media completo, ya hay cuatro motivos, Kevin es mi nieto, oye, procura que la abuela de Kevin, no esté viendo el podcast, la abuela de Kevin es, tu sabes, su esposo, te amo, mira, esto está saliendo a mí, ya, ya tú vas a, claro, no he grabado, ¿es en vivo?, ¿ya?, ¿o Andy?, no te llegó el memo, no te llegó, ponme el Instagram a Edgar, por favor, para que él sienta el ki, ¿por qué terminaste con la amiga de vos? y de la boda, ¿qué pasa? Espérate, espérate, que estamos hablando con Edgar, el último, él va a dar el último consejo, o sea, la primera o la segunda, te lo mandé, José, José, te mandé, el último consejo, el último, el logo se lo mandé ahorita, esto está muy, muy new, cuando yo suba ahí, el video, él se lo pone, Edgar, háblalo ahí, te pusimos el del bañalero, Edgar, la idea es que salga, es que lo sigan, claro, sobre la marcha, ya tendrás la identidad completa del club de los TAP, te quiero, ya tú le partes, la estrategia digital, la estrategia digital, la base es tú, tú eres mi socio, porque es lo único que puedo darte, no participación, ya entendiste, que es un gancho, y bebida, desde que un proyecto, arranca dando bebida, es que no hay un peso, aunque sea bebo gratis, desde que un proyecto, arranca y dice, dan bebida y cena, no, no hay nada, porque el que paga, te da tu cuenta, y tú sales a beber, y a comer lo que tú quieres, pero cuando tengamos, por ejemplo, hoodie, que podamos vender el merch, el merch, vamos a hacer un merch, este es el del mañanero, este es el mañanero, pero vamos a tener un merch, nada más del club de los TAP, vamos a hacer actividades offline, también, de verdad, el club de los TAP, se presta para muchas cosas, es una comunidad, si, me entiendes, es una comunidad de hombres, planes funerarios, último gasto, último gasto, pauna loa, pauna loa, pauna loa, bueno, de hecho, el nombre lo registramos, para poder hacer, obra de teatro, ya, que la tengo, desde que tenga dinero, la voy a mandar a escribir, ya, Víctor Reyes, no quiso ser mi socio, y me dijo, no, a mí hay que pagar, en la obra, tú dijiste, vamos a asociarnos, tú escribes, yo le dije, vamos a asociarnos, porque tú eres de sociedad, vamos a asociarnos, tú escribes, claro, me dijo, tú me pagas primero, ponme un ching de sociedad después, ese sabe, ese sabe, ese sabe, no como yo, yo llego, uh, Genesis, wow, wow, me tomé un BSOP, wow, me trataron súper bien, wow, yo esa botellita, y este jugo, no, porque somos premium, tú sabes que yo quería, se me ocurrió, se me ocurrió una idea, para la obra de teatro, pero no la puedo decir por aquí, porque se la roban, déjame de ver, te voy a decir fuera del aire, mira, se pagó, o sea que no, y costó 5.035 pesos, estoy aprovechando, 100 dólares le costó, wow, o sea que no fue, di que no hay intercambio, no, sino es para que, coño, para que los tigres beban premium, porque acuérdense que no hay pago, entonces como no hay pago, hay que mantener a la gente contenta, lógico, yo iba manejando para acá, yo dije, porque uno ve, uno ve otro podcast, y ellos beben vino, y van, y uno dice, wow, que chulo, y como que se puso de moda, ya, entonces yo me senté y dije, qué rico, aquí cuatro tigres, que yo conozco, me entiendes, y yo banditamente conocí en algún momento, y uno dice, qué rico, hablando, cuatro tipos, que tienen 40, hablando de las cosas que le pasan todos los días, conectando con otros hombres, que tienen 40, en algún momento, y que simplemente armando comunidad, qué vaina tan chula, sí, ya, y cuando yo vi que no había nada para ver, dije, a la mierda, no, pues, el próximo va a haber hard liquor siempre, o sea, siempre va a haber, siempre va a haber bebida buena, dura, para lo que quieran, yo me voy a beber, mi Bob Weiser, yo no, si, no sé, yo también, yo también, la cerveza, la cerveza de la, del drink de Booth. Bueno, es de Ambev, es de Ambev, entonces, si ellos, pero yo nunca he visto una promoción de Bob Weiser, o sea, que no hay forma de comercialmente, sacarle dinero. bueno, ya le vamos a sacar. Y yo no puedo decir, atención, atención, Bob Weiser, yo no puedo decir, aquí está el campeón, ahí está, y yo no puedo decir, di que, di que, di que me asocia a Bob Weiser. ¿Qué pasa, Albini? ¿Qué pasa, Albini? No, es creíble, no es creíble, que yo diga que compré acciones en Bob Weiser, no. Mira, el garante de irte, a los cuarentones. No, que nos vamos todos. Nos vamos todos. También. Nos vamos todos. Esta vaina se acabó, Un consejo a los cuarentones. Estamos cabeceando ya los días, estamos cabeceando. Tú me cuéntame a los cuarentones, que están en redes sociales, ahí, ahí. No me grite y no me hable golpeado. A ver, repite. Está al lado de ti. Sí. Van tres. Van tres. Con poca cena. Con poca cena. Van tres, sin maticar. Yo te estaba, sin maticar. Sin maticar. Yo empecé simpático ahorita. Claro. Todos van a estar. Mira, Edgar, que tú crees. Ega, dime. ¿Cómo es? Espérate, espérate. ¿Cómo es? Ega. Al principio, al principio, cuando tú llegaste. Mira, Edgar, ¿cómo podría ser uno? Ahora? Ega, dime, ¿cómo es que tú vas? Dale, Bauduay, ella hace todo por mí. Ok. Ok, dale. Respira. ¿Cuál era la pregunta? Pero, ¿qué le iba a hacer? No, se borró, borró. ¿Yo te la hice o no? No. No, no llegué. No, está como Perales que murió y volvió. ¿Cómo es? ¿Qué era lo que tuve? Luis Miguel Juan está más flaco que Marc Anthony. ¿Qué onda? ¿Qué le pasó? No, costarle una diarrea para morir. Loco, ¿qué comió? Luis Miguel. Lo mismo de Marc, seguro. Lo mismo que Marc. No, lo demás no es. El pobre de Miguel. No, 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 no. Hermano, yo tengo gripe. A ver, pregunta. Esa mía, la que está ahí. La última, la última de los TAS. La misma, la cual, consejo para un TAS. Consejo para un TAS. Ajá, consejo para un TAS. Ya. ¿Para un TAR qué? ¿Eh? ¿Ah? Que entré a las redes, que era para las redes. ajá, Mañana, señores, seguimos en la próxima, el martes que viene con la pregunta de O'Bandie, gracias por Dios. Gracias, suscríbase de un canal nuevo, digo, un canal viejo, un canal del 2008 que yo tenía guardado, era Bolívar Valera, le cambiamos el nombre, ahí se llama Mañanero Vlogs, hay unos vlogs de Matayuvia, muy chulos, nosotros vamos a tener vlogs también, así que suscríbanse, activen las notificaciones, vamos a hacer una membresía, vamos a tratar de tener merch, sí, vamos a tratar de tener merch, y un card de plástico, un card de plástico. Y nos debemos hacer encuentros. Con descuento de farmacia. Debemos hacer como un encuentro. ¿Una qué? Un fornicard. Una fornicard. Una fornicard. Queso en Génesis, que tú no estabas. De ahí para arriba. Como debe ser. Atención laboratorio, Amadita, Cortina González, referencia. Tiene un descuento de un 20. ¿Por qué es por ahí? Descuento de un 20. Oh, ¿ustedes del Club de los Taz? No, a ustedes les toca un descuento de un 25%. Y en farmacia, por la compra de tus medicamentos para el corazón y la diabetes, te le damos una pastilla azul para que te ayude. Dice aquí, Bollywood, Weiser creo que está en problema por meter la marca en una campaña de LGTB. Bud Light. No, fue Bud Light. Eso fue Bud Light, que es hija, es primo de Bud Weiser. pero nosotros las rojas, ¿eh? Esto es roja y aquella azul. ¿Te explica qué pasó? contrataron a un influencer transgénero. Entonces, cerveza es varonil, ¿cierto? Sí, sí, pero dicen por ahí algunos comediantes que si estás tomando Bud Light es porque ya tienes problemas. Anda ya. Entonces, lo que pasa es que muchos consumidores se ofendieron porque el tipo es bien autóctono, auténtico, folclórico, ¿me entiendes? Loca, loca. Un poquito. ¿Y fea? No sé, no sabría decirte. Eso es bullying. Dylan Mulvaney se llama el pana. ¿Cómo? Un flaco seco, Dylan Mulvaney. Cabezón. Un flaco que le crece, tú sabes que a los trans así que son muy trans, los pueblos crecen más rápido como para que no fuñan tanto. A los perros son muy hembra, que tienen que ser muy hembra. Los perros de las caras salen más rápido para que no fuñan tanto. Es de maldad. Sí, entonces él fue el que usaron influencers para Bud Light y eso le bajó unos puntos. Yo vi un post donde él estaba en una bañera estaba cubierto porque estaba leyendo justamente sobre el caso y estaba cubierto de espuma que había muchos Bud Light alrededor y él estaba como ¡Ay, Bud Light! ¿Qué sé yo qué? Y la gente que compraba la cerveza o me imagino el demográfico masculino dijo esa vaina a mí no me representa. Y él tiene un uso de tampas, de tampones también. ¿También? ¿En serio? ¿Y dónde se la pone? Eso dice la gente, señora. Ok, está bien que estemos open pero no me le vendan tampones a alguien que no tenga menstruación. Bueno, mira. Yo lo que estoy seguro es que... La empresa es Answer, Bush, InBev. ¿Quién? Answer, Bolívar. ¿Bolívar? Hola, Bolívar. Hola, la gente de la franciscana. Answer, Bush. Answer, Bush. Answer, Bush, InBev. Y la... Las acciones están en 56. Subió como cero. ¿De qué va a ser esa esa? ¿De Bolívar? Si tuvo bien bajito, si tuvo... No, las de la empresa. Estuvo a 55, pero está en 56. O Vandy la hace una mención ahora. O sea, déjame ver. Hazte una mención para que suba a 65. O sea, no, bajo, bajo... Claro, vamos a vos, Dwight. Es la cerveza del noqueo. ¿Del noqueo? ¿No quiero? No, del noqueo. Del noqueo. De la pelea de boxeo. Ah, ok. Porque la pelea de boxeo. La usa mucho el boxeo. Claro. Pero la cerveza que se levanta de la lona. La mejor que hay. A mí me gusta. A mí me gusta. Es suave, suave. Es suave. Pues gringa. Me gusta. O sea, que las gringas no son muy... Bueno, pues nos fuimos hasta el martes que viene. Vamos a ver si grabamos un vlog esta semana. Sí. Yo puedo hacer lo posible para que lo grabemos porque vamos a sacar podcast el no martes y vlogs el sábado o el viernes, por ahí. O cuando podamos. Estamos súper claros con la estrategia digital. Estamos súper claros. ¿Y para qué tú crees que yo te invité? Él cree que... Edgar. Bebe, bebe. Bebe. Ah, pues fue casualidad. Ah, fue casualidad. Deja que él coge el celular y vea. Igual del litro que eso para la semana que viene. No, no, no. Ahí queda. Mira, agarra un Sharpie y hazle así. Nada más. Mi papá le pone una gomita, Rob. No, no. Mentira. Pero la gomita se baja y se sube. Eso y después dice, ¿Cómo eso es mío? ¿Qué trabajaba? Él mismo. Yo voy a tratar de poner una deberita ahí para poner la bebida de nosotros. Trátalo, hazlo. Una deberita con llave, ¿verdad? Sí, claro. Sí, la deberita con llave. Entonces, la semana que viene es sexólogo. Aquí entra. Sí, sexólogo. ¿Sexóloga o sexólogo? ¿Qué te prefieres? ¿Sexóloga? No, un sexólogo, un urólogo. No, sí, siempre hay otro uno que ve. Pero el urólogo, yo quiero que vayamos. Oye, ¿no hay urólogo mujeres? Sí, hay dos en el país. Hay dos. ¿Nada más? Que yo conozca, hay dos. Incluso entrevistamos una en el mismo golpe. Hace unos años. La fila llega a los lindos. Y está vivo todavía. La fila. La fila. La fila. La fila debe estar. Uno entraba y uno entraba. Saludos, doctor. ¿Cómo está usted? No, pero no vamos a hablar. Vamos a hablar. Véjate. Es por adelante. Mira esa bola que me ha salido. No, pero espérense. Déjenme hacer un historial médico. Pues gracias, gracias. Hasta el martes que viene. Nos fuimos. Bye. Coño.